Los fans de Disney han vuelto a levantar la voz para impedir que el estudio no respete los orígenes étnicos de la historia y blanquee la anunciada película de acción real de Mulan. Los seguidores temen que se elija un reparto no asiático para interpretar a los personajes principales de la película. Y es que hace unas semanas Disney anunciaba que Mulan tendría su versión con personajes de carne y hueso. Y por eso, temiéndose lo peor, Natalie Molnar, una bibliotecaria de Michigan, ha publicado una petición en Care to Petition para que no se occidentalice a los personajes. Y a la vista está que Molnar no está sola en esta batalla, ya que su petición ha sobrepasado las 40.000 firmas. Con esta adaptación, el estudio tiene una oportunidad increíble no solo para revitalizar la historia, sino para que grupos que normalmente interpretan papeles secundarios o de villanos puedan dar vida a los protagonistas. Elegir actores y actrices caucásicos en vez de asiáticos sería racista, ha señalado Molnar en un comunicado de prensa. En la petición se recuerda además que la cinta está basada en la leyenda china de Fa Mulan, una historia sobre una joven que se disfraza de hombre para combatir las hordas de Gengis Khan.